¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a continuar con la historia de Genshin Impact. Recordemos que la última vez acompañamos a Yaka a todo esto de las telas y pues ahora vamos a regresar a informar sobre eso, ¿no? ¡Hola! Hemos vuelto. ¡Bienvenidas! ¿Tuvieron suerte en la Cámara de Comercio Internacional? ¿Tenían algo de serie en existencia? Sí, por suerte. Aquí tienen. Excelentes noticias, así que a excepción de la seda creo que tengo todo lo demás que necesito aquí. Solo tengo que ir a comprobar los materiales. No me llevará más que un momento. Volveré enseguida. Ojalá tenga todo allí. Espero que no falte nada. Viajera, a propósito de las prendas quisiera darte un conjunto nuevo. Pero no estaba segura de cómo te sentirías vistiendo un atuendo de Inazuma. Aprecio el detalle pero estoy bien con mi ropa actual. ¿En serio? Estas prendas son especiales para mí. Ya veo. Impresionante. Así que los viajeros de tu talla siguen un código de vestimenta y de conducta. Fuera de casa debes seguir ciertas reglas para sobrevivir, te guste o no. Pero a Paimon le encantaría ver algunos atuendos de Inazuma. ¿Hacen aquí tallas para Paimon? ¿Qué quieres decir? Se supone que las fábricas las fabrican a medida del cliente. Jaja, eres tan divertido. Es tan divertido verlas discutir. Quiere decir, puedo encontrar a alguien que confeccione un traje a la medida de Paimon, si así lo deseas. Eres demasiado amable. Bueno, si eso dices, como tú desees. Hay otra cosa que me pregunto. ¿Cómo se viste la gente de otras naciones? Con mucho estilo. Cada nación tiene su estilo propio. Tradicional, elegante, casual. Todos diferentes entre sí, pero cada uno su propio de su región. El estudio de la vestimenta es una disciplina muy extensa y todavía tengo mucho que aprender. Es maravilloso cuando la ropa se convierte en una forma de expresión de la personalidad, o incluso una extensión del cuerpo. Así que no estoy en contra de vestirse bien, ni mucho menos. Paimon está de acuerdo, no podrías haberlo dicho mejor. Paimon, eres tan adorable que podría ponerte cualquier cosa y te verías linda. Por primera vez alguien que trata a Paimon con un poquito más de respeto. Wow, jiji, Paimon acaba de recibir un cumplido. Siento haberlas hecho esperar. Ya revisé todo. Gracias. ¿Hay algo más que haga falta? Afortunadamente, no. Tengo todos los materiales que necesito. En cuanto al tamaño, ¿quiere que me rija por las dimensiones que aparecen en el diseño? Sí, por favor. Entendido. Me pondré a trabajar en breve. En total, costará esto. Aquí tiene. ¿Es posible tratarlo como un pedido urgente? Por suerte, no tenemos ninguna otra agencia en este momento, así que puedo empezar a trabajar de inmediato. Sin embargo, aún me llevará algo de tiempo, así que vengan por él más tarde. Hasta entonces, pueden ir a un lugar cercano a pasar el tiempo. Buena idea. Deberíamos inspeccionar los alrededores y vamos a estar aquí por un tiempo. No se perderán nada mientras estén conmigo. Ya he decidido a dónde ir mientras esperamos. Para nuestra próxima parada, me gustaría llevarlas a comer. ¡Delicioso! A comer. Oh, a Paimon le gusta este plan. Perfecto, yo también tengo un poco de hambre. Ya elegí un lugar específico. Es un humilde comedor local llamado Restaurante Kimi Nami. Pensé que el ambiente relajado allí sería más apto para que el ambiente formal y estricto de un restaurante refinado. ¿Vamos? Claro, estoy con hambre. Claro que sí, vamos a tragar de lo bueno. ¿Ya llegamos? Oh, es uno de esos puestos al lado del camino. Se ve bonito y acogedor. Está bonito, sí, es verdad. Bienvenidas. Señorita Kimi Nami, ¿cómo se encuentra? Oh, señorita Kamisato, llega justo en el momento oportuno. Su reserva era para ahora mismo. Sí, creo que sí. Nos quedaremos con el pedido que hice por adelantado. En cuanto al otro asunto del que hablamos, gracias por su ayuda. Excelente, no hay problema. Todo lo que pidió está listo. Viajera, pequeña clienta, por favor esperen aquí un momento mientras preparo su comida. Adelántense ustedes y tomen asiento. Hay algo de lo que tengo que ocuparme, pero volveré enseguida. ¿Ocurrió algo? No es nada de eso. Solo tengo que arreglar algunos pormenores. No tardaré mucho. Pues vaya entonces. Mejor, estoy cansada. Voy a comer. Se fue con mucha prisa. Sea lo que sea, debe ser muy urgente. ¿Así que ustedes dos son amigas de la señorita Kamisato? De acuerdo. Preparamos todos los platos clásicos. Seguro que hay lugares más elegantes, pero la comida aquí habla por sí misma. Espero que la disfruten. Después de tantos años que llevamos en el negocio, hemos llegado a conocer bastante bien al clan Kamisato. A la señorita Kamisato y a su hermano les gusta nuestra comida. Siempre envían personal y piden para llevar. Me sorprendió que en esta ocasión reservara una vez. Sobre todo porque era para un grupo. Es la primera vez que oigo que la señorita Kamisato sale a cenar con amigos. ¿La primera vez? Vaya. Paimon supone que esto nos convierte en personas muy importantes. Wow, entonces ella nunca sale, ¿o qué? Seguro que sí, quizá está fuera de lugar, pero solo digo lo que los otros me han dicho. Al parecer la señorita Kamisato no tiene muchos amigos. Eso sí, que no me lo esperaba. ¿Cómo es posible? ¿Es tan amable y educada con todo el mundo? Paimon pensó que eso la haría muy popular. Eso es lo que yo también solía pensar, pero las reglas de la interacción social son un poco más complicadas que eso. Nadie en el vecindario tiene una queja contra ella. Todos dicen que es bonita, elegante, agraciada, por no hablar de que pertenece a uno de los clanes más sobresalientes de estas sierras. En resumen, la ven como una joven modelo a seguir. Pero es que la gente ve ella una modelo de perfección y creen que no puede relacionarse con ella, así que muchas personas corrientes ni siquiera se atreven a dirigirle la palabra. ¿Entienden lo que digo? En apariencia parece una chica que todo el mundo querrá conocer, pero en la práctica le resulta difícil hacer amigos. Paimon nunca lo habría imaginado. No hablamos mucho, pero nos conocemos desde hace tiempo. Siempre la he admirado por asumir tantas responsabilidades a una edad tan temprana. Así que me hace muy feliz verla hoy con amigas. En fin, relájense, disfruten de la comida y por favor hablen con ella lo más que puedan. Sé que lo apreciará. Considérenlo como un favor para todo el vecindario. Cuiden de ella por nosotros. Se nota que la quieren. ¡Ah, hijo de pucha, algo pasó! ¿Algo le pasó a Jack a la pitaca? ¡Viene corriendo! ¿Qué pasó? Lo siento mucho, viajera. ¿Eso fue una explosión? Podría acompañarme un momento. Necesito que me ayuden con algo. Algo pasó. Lo siento, no quería implicarlas. Acabo de tener una catástrofe culinaria. ¿Le dio por cocinar a ella? ¿Procedí de una olla? Como pueden ver, esta casa está justo al lado del restaurante. Es donde vive la propietaria. En realidad, todo este recinto es propio, privado de la familia. Le pedí a la señorita Kimi Nami que me preparara algunos ingredientes y utensilios para poder cocinar aquí un plato especial. ¿Por qué cocinas tú? Exacto, si hay algo que quieras comer, puedes pedirlo del menú. En realidad, quería cocinar algo como obsequio para Tsubaki. Mi madre mencionó en su cuaderno que Tsubaki le gusta la cocina de todo el mundo. Así que pensé que si iba a conocer Tsubaki, a Tsubaki, tal vez un plato del extranjero sería un regalo adecuado. ¿Un plato del extranjero? Así que cualquier cosa que Frayna suma cuenta, ¿cierto? Si ese es el caso, tenemos mucho donde escoger, ¿verdad? Claro, sí. Sí, sí, sí. Como imaginaba, seguro que has adquirido muchos conocimientos sobre distintas culturas en tus viajes. Espero que también sobre las cocinas religionales. ¿Puedo dejar esto a tu cargo solo como un favor personal? ¿Lo harías? Claro que sí. ¿Pero qué tipo de plato extranjero sería un regalo adecuado? Tiene que sobrevivir a un viaje desde la cocina hasta la puerta de la destinataria. ¿Cuál? ¿La pizza? ¿La pizza? Es un sorteo de ingredientes y salsa que se extiende sobre una base de pan y se cocina en el horno. Es deliciosa. Suena muy bien. ¿Y de verdad vamos a hacer pizza? Yo no tengo esa receta, ¿o sí? ¿Si tengo pizza? Ni sabía que yo tenía pizza. Ah, sí, sí. De verdad que esta pizza ya la teníamos. Wow, yo ni me acordaba, la verdad. A ver. Está lista. Aquí tienes esta deliciosa y rica pizza. Huele delicioso. Tienes un gran talento para la cocina viajera. Me encantaría poder hacer platos de todo el mundo. Lo único que necesitas para aprender es una receta. Si quieres podemos traerte más recetas en el futuro. Genial, espero con ansias aprender sus experiencias culinarias. ¿Está todo bien? Ahí llegó la dueña del chuzo. Vaya, ¿qué es esto, señorita Camisato? ¿Este es el plato del que hablaba? Sí, un plato del extranjero preparado por la viajera. ¿Podría pedirle que lo ponga para llevar? ¡Claro! No hay problema, mija. Qué bien huele. Seguro de que tiene un sabor increíble. Ahora quiero agregar algo así en nuestro menú. Uy, se va a volver famosa. ¿Quieres que te enseñemos a hacerla? ¿Lo harían? ¿De verdad? ¡Clarinetes! La comida es más deliciosa cuando se comparte. Así que Paimon cree que a nuestros amigos de Monsta no les importaría que compartamos este plato con Inazuma. ¿En serio? Genial. Siempre quise aprender a cocinar platos internacionales. Si me escriben la receta, la añadiré a nuestro menú y pondré un anuncio donde todos la vean. Desde que la nación cerró su frontera, la gente no ha tenido la oportunidad de probar nada nuevo. Viajera, eres lo máximo. Iré a preparar este plato para la señorita Camisato. Por favor, vuelvan al restaurante cuando estén listas. La comida las estará guardando. ¡Guau! Nos hacemos famosas hasta con la comida. Podrían haber vendido esa receta por un precio elevado, pero la dieron gratis. Son maravillosas. ¡Oh! ¡Ayaka! Lo digo en serio. Las admiro y me enorgullece ser amiga de personas tan nobles. Bueno, deberíamos escribir la receta, ¿no creen? Asegúrenos de incluir todos los detalles y démosela a la señorita Kimi Nami. Bueno, champiñón y harina. Correcto. Repollo y queso, ¿no? Ajá. Ajá. Hasta que esté orado. Listo. Ahí está. Genial. Entonces llevemos esta receta a la señorita Kimi Nami. Pronto. Uy, esa señora se va a volver famosa gracias a nosotros. Oiga, pero esperen esto. ¿Qué más? ¿Puedo hacer algo más ahí? ¿No? Señorita Kimi Nami, le traigo pizza. La receta de la pizza. ¿Ya escribieron la receta? Aquí está. Gracias. Qué emocionante. Quiero hacerla ahora mismo. Viajera. Paimon. Acepten mis sinceras disculpas por retrasar su comida. Uy, se ve rico. No hay problema. La comida siempre está mejor cuando se te abre el apetito. Muy bien. ¿Cómo vamos antes de que se enfríe? Uf, qué delicia. Y bien, ¿qué les pareció? ¿La gastronomía de Nazuma es de su agrado? Es increíble. A Paimon le encantó. Y ese de ahí, todo estuvo delicioso. Me siento aliviada. ¿Hablaron con la propietaria mientras yo intentaba cocinar? Pues claro. ¿Dijo algo de mí? Sí, pero no te preocupes. Se alegra por ti. Es todo. ¿Se alegra por mí? Así que se los dijo. ¿Acaso lees? ¿Qué importa? Sé también como cualquier otra persona que no tengo amigos. Pobre Ayaka. Oye, no es tan malo como parece. Simplemente la gente no ha tenido la oportunidad de hablar contigo de frente. Gracias por tus palabras de consuelo, Paimon. Sin embargo, es verdad. No tengo muchos amigos. La mayoría de las veces me acompaña mi familia o el personal, así que les habrá sorprendido que la lleve a ustedes a comer. Yo soy tu amiga. Eso es. Aquí tienes al menos dos amigas. Oh, gracias. Eso me hace muy feliz. Disculpen la falta de coro. Oye, no tiene nada de malo expresar tus sentimientos. Mantenerlos guardados no te servirá de nada, ¿no crees? Bueno, es que verdad que esta China es como de la realeza en cierto modo, por ser parte de un clan importante. Estoy de acuerdo, así que solo quiero decir que estoy muy feliz de que ambas me consideren una verdadera amiga. Por supuesto, así somos. Si alguien es amable con nosotras, nosotras también lo seremos. La amistad puede llevarte muy lejos. Por ejemplo, tu madre escribió sobre Tsubaki en su cuaderno y ha dicho que tú también quieras encontrarla. Sí, creo que la amistad es algo muy valioso. Siempre tesoraré nuestra amistad. Hablando del tema, ¿quién es Tsubaki? Bueno, tengo una idea, pero por ahora solo es especulación. Te escucho. Creo que Tsubaki puede ser una kitsune mensajera, o sea, ¿un lobo? ¿Una kitsune mensajera? Sí, eso creo. Ni siquiera yo había hablado de la amistad de mi propia madre. Es tan misterioso. Así que me imagino que debe ser alguien increíble que no suele aparecer en público. Los kitsune mensajeros no son nada nuevo. Hay historias de ellos en Inazuma desde tiempos ancestrales. Seguro que ya conocieron a la suma sacerdotisa Yai. Pues ella es una kitsune mensajera. Entonces me puse a pensar que tal vez haya kitsune mensajeros en Inazuma que la gente no conoce. Y tal vez Tsubaki sea una de ellas. Vaya, así que Inazuma también tiene seres sobrenaturales. ¿A qué te refieres con también? Bueno, antes de Inazuma pasamos un tiempo en Liyu. Allí hay muchos seres sobrenaturales, como los adeptos. Y los hay de otro, de todo tipo. Están en el cielo, en la tierra, en el agua. ¿En serio? He leído este tipo de afirmaciones en los libros, pero escucharlo de boca de alguien que lo ha experimentado es realmente sorprendente. Entonces Liyu hace honor a Sirropetuse a su reputación. Su cultura tiene una larga historia de la que ha surgido leyendas hermosas. Es fascinante. Deberías venir a visitar Liyu con nosotras alguna vez. Lo mejor es que tienen montones y montones de platos deliciosos. ¿En serio? Me encantaría. Hablando de platos, viajera Paimon, ¿están llenas? Paimon, sí. Excelente. Entonces vamos a recoger el kimono. Luego podremos visitar a esa distinguida amiga misteriosa de mi madre. Pues vamos entonces a las telations. ¿Dónde están las telas? Su prenda está lista, señorita Camisato. La he doblado y envuelto para usted. Ah, y sobre este otro tema, también está listo. Muchas gracias. Al contrario, es una prenda preciosa y ha sido un placer trabajar en ella. Nos vemos. ¡Guau! ¡Guau! Lo logramos. Pero ¿y qué? Viajera, tengo un regalo para ti. ¿En serio? Vaya, se ve muy elegante. ¿Es para llevarlo en el cabello? Es una horquilla con el estilo de una garza blanca. Además de ser un accesorio para el cabello, también puedes utilizarlo como adorno. No podía dejarte con las manos vacías después de ayudarme, así que este es mi regalo para ti. Es un regalo precioso. Muchas gracias. Me alegro de que te guste. Hablando de garzas blancas, ¿no es ese tu título, princesa garza? Así que este regalo es como una parte de ti. Es tan elegante y hermosa como tú. Me halagas, Paimon. Si este regalo te recuerda a mí, estoy más que contenta. Así será. Muy bien, ahora que tenemos lo que vinimos a buscar, podemos ponernos en marcha. Es hora de ir a conocer a Tsubaki. No esperaba algo como eso. Ah, sí, es por acá. Así que un ser tan distinguido vive en un lugar así. Uy, si alguien vive aquí, ¿por qué hace tanto frío? Pregunto lo mismo. Qué extraño. Estoy bastante segura de que este es el lugar del que escribió mi madre, pero tal vez nos equivocamos. Ahora comienzo a dudar. Pero ya que estamos aquí, creo que deberíamos sentar y explorar a fondo. Sí, tiene sentido. Quién sabe, tal vez haya una sorpresa esperándonos ahí adentro. Por cierto, ¿qué dice exactamente el cuaderno? Déjame recordar. Una grulla trae una flor fresca en su pico para decorar mi cabello. Mientras un conejo blanco cose un dobladillo con cuatro rayos de luz de luna. Vestida para la ocasión, miro hacia el este y pronuncio el nombre Tsubaki siete veces. En un abrir y cerrar de ojos me encuentro en el camino que llevo a su casa. Uno, cuatro, hacia el este y siete. Parece un cuento de hadas, así que tu madre hacía un pequeño ritual y así Tsubaki venía a verla. Suena muy similar a una de tus. Quizás seas algún tipo de código. Acerquemos un poco antes de hacer conjeturas. Buena idea. Entonces. Una flor. Dice que una flor. Pues primero busquemos una flor. La clave está en una flor. Dice una flor, yo no sé qué. Una flor, una flor, una flor. ¿Dónde hay una flor bonita? Una flor, una flor, una flor. Bueno, pues por acá ya nos salió algo de que exploremos los arbustos rocosos. ¿Estos arbustos? Ah, por acá, por acá salió algo. Uy, me dice que por acá hay un... Ah, pero está de arriba. Por acá me salió algo de un... Ahí está. Algo extraño en ese muro. Golpearlo una vez. Porque ahí decía que una sola vez. Después golpearlo cuatro veces. Sí. Y después siete veces. Así era la cantidad. Un sonido extraño proviene del muro. Efectivamente, ese era el código. La caja misteriosa. ¡Guau! Quiero saber qué ocurre. ¿Se abrió? ¿Se abrió? ¿Dejó nuestra de tus deina suma algún tesoro? ¿Qué es esto? Parece un libro. Parece otro cuaderno. Quizá es de Tsubaki. Salgamos fuera. El ambiente aquí es diferente de lo que pensé. Por alguna razón no me atrevo a abrirlo aquí. Paimon te entiende. Leer con poca luz es malo para la vista. Vamos, salgamos. Listo. Llegamos aquí abajito. Dice... Aquí está bien. Muy bien, vamos a ver qué dice el cuaderno. Paimon apuesta que se trata de un tesoro misterioso. ¡Qué emoción! Oye, Paimon. ¿Qué pasa? ¿Por qué susurras de repente? Estás poniendo nerviosa, Paimon. Acompáñame allá. ¿Qué pasó? Ah, es porque es algo de pronto delicado. Oh, quieres dejar que haya calea el cuaderno sin distracciones, ¿cierto? Lo que sea que tenga escrito debe ser muy importante. Pero a juzgar por su expresión probablemente no sea un mapa del tesoro. ¿Qué será? Parecía que es algo relacionado con la mamá. Viajera, Paimon, siento haberles hecho esperar tanto. No te preocupes, no fue nada. Lees muy rápido. ¿Terminaste de leer el cuaderno? ¿Sí? Creo que voy a compartir la verdad de estas notas con ustedes. Aunque el contenido es completamente diferente de lo que esperaba. ¿Qué tan diferente? ¿Quieres decir que no fue un kitsune mensajero quien escribió esto? No es una kitsune mensajera. Resulta que la verdadera identidad de Tsubaki es mi propia madre. ¿What the fuck? ¿Era tan solitaria que se escribía a sí mismo? Le sorprende a mí también. Pero eso es lo que hice al principio de las notas. Tsubaki y yo somos la misma persona y sin embargo somos diferentes. Cuando me convierto en Tsubaki dejo de ser Kamisato Kayo y me convierto en la mujer más común del mundo. Lo que sigue en estas páginas es la vida ordinaria de una persona normal, nada más y nada menos. Ah, entiendo. La mamá de ella se hacía pasar por una persona normal para así tener una vida un poco más común. Este cuaderno es en gran parte una recopilación de las reflexiones que mi madre, tanto privadas como triviales, todas las cosas que criamos que eran sobre Tsubaki eran en realidad sobre mi propia madre. Así que significa que el diseño, el kimono y los platos internacionales son cosas que mi madre deseaba probar. Así es. Sé que quizá les parece un poco extraño, pero al menos para mí el comportamiento de mi madre es completamente comprensible. Dicho de otra manera, en realidad yo también tengo otra faceta. Me quedé sin palabras cuando empecé a leer el contenido de las notas. Era como cuando si alguien hubiera mirado dentro de mi mente, examinando mis pensamientos y luego los hubiera puesto sobre el papel. Ayaka. Desde el momento en que mi madre se casó con mi padre se convirtió en la matriarca de la casa Kamisato y con ello llegaron todo tipo de obligaciones. Al mismo tiempo, el prestigio de la comisión Yashiro tenía sus propias responsabilidades. Además, cada acción que realizaba era vista como una representación del clan Kamisato. La gente siempre la observaba. En tales circunstancias, nunca tenía tiempo para hacer las cosas que realmente quería hacer. Después de que mis padres fallecieran, Ayato y yo asumimos las responsabilidades del clan. Nos encontramos con todo tipo de dificultades. La gente fuera del clan no tiene ni idea. Cada vez que me encontraba con un asunto difícil, me preguntaba, ¿mi madre también pasó por esto? ¿Qué habría hecho ella en esta situación? Tal vez sea porque ha pasado tanto tiempo desde la última vez que la vi. De cierto modo, todo lo que recuerdo de ella era ese lado que inspiraba asombro e imponía respeto. Pero tenía una imagen equivocada de ella. Cuando leí estas notas, me di cuenta de que ella era igual que yo. Detrás de todos sus títulos, era una persona común y corriente. Le gustaban los kimonos bonitos, quería probar la comida en diferentes lugares, anhelaba ver paisajes que nunca había visto. Quizá todo esto les parezca infantil, pero me siento igual. Quiero vivir la vida no como Camisato Ayaka, sino como una mujer ordinaria. Mi madre escribió que siempre quiso ir a un festival local de Inazuma. Dijo que a veces en una noche espejaba, al mirar desde la casa, se podían ver luces a la distancia. Yo también he visto esas luces. Se ven tan animadas con tanta gente y está tan iluminado que hace que todo el cielo brille. Claro, desde el punto de vista del orden público, también me preocupa un poco. Pero al igual que mi posición represente, sin más, en un festival sin previo aviso, podría considerarse un comportamiento inadecuado, especialmente en la generación de mis padres, cuando la Comisión Yashiro no tenía una relación tan estrecha con el pueblo. Aunque nadie nos detuviera, la idea de la Comisión Yashiro aparezca entre la multitud, sin duda traería algunas miradas extrañas. La gente probablemente empezaría a pensar que hay problemas. Mi madre dijo que no quería poner a la gente nerviosa. Quería que todos disfrutaran de la diversión y la libertad del festival. No quería molestarlos y después de todo, nunca tenía tiempo libre. Así que nunca fue, ni siquiera una vez. Así que el diseño del kimono es el traje que pensaba ponerse si hubiera ido a un festival, ¿cierto? Así es. A veces en los festivales venden comida internacional, también quería probarla. Espero que no sea una falta de respeto lo que voy a decir, pero no sabía que mi madre estuviera tan en contacto con su niña interior. No es ninguna falta de respeto. Paimon cree que tu madre era lo mejor de ambos mundos, muy tierna por dentro y con un gran sentido de la responsabilidad por fuera. Sin darme cuenta, hice realidad varios deseos de mi madre, pero ir a un festival es lo único que no puedo hacer por ella. Quizá es algo que nunca pasará. No es tu culpa, las cosas son como son. Ya he logrado muchas cosas. Lo entiendo. Gracias, creo que ahora me doy cuenta de algo. Mamá y yo nos parecimos mucho en varios aspectos. Las cosas a las que ella se enfrentó son cosas a las que yo también me enfrentaré. Ella eligió expresar sus deseos sin cumplir asumiendo la identidad de Tsubaki. En cuanto a mí, ya lo he decidido. Ah, no, solo los expresó más. Nunca lo llegó a cumplir. ¿Tú también tendrás un alter ego? No, no pienso hacer nada de eso. Creo que, creo que me propone un nuevo objetivo. Vivir cada día sin arrepentimientos. Así que, viajera, yo voy en... ¿Te gustaría asistir a un festival en Inazuma? ¡Clarinete! Se muere, Paimon se muere por ir desde que vimos ese anuncio. ¿Tú también quieres ir allá acá? Oigan, no se burlen. Antes tenía las mismas preocupaciones que mi madre, pero ahora creo que no tengo que preocuparme tanto. Voy a ser fiel a mí misma y cumplir el deseo de mi madre y yo compartimos. Sé que tú, mejor que nadie, entiendes que debo seguir mi propio camino. Así que, vamos, tú y yo, vayamos juntas a un festival. Me encantaría. Paimon quiere unirse. Los festivales están llenos de comida deliciosa, ¿cierto? Y de juegos. Genial, gracias. Si vamos ahora, ¿dónde deberíamos estar a tiempo? Oh, tienes razón, hoy es el último día, ¿cierto? No esperemos más, vamos. Pues bueno amigos, tenemos que dirigirnos a la isla Amakane para disfrutar de ese festival, pero no lo vamos a hacer en este capítulo, sino en el siguiente. Así que, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Me ayudan mucho amigos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.